Y si mi novia nunca se come nada, vean, yo lo que me preparo, una brocheta de limones, con tajincito, y ya no me pesa loco, a ver si es cierto, échale, échale Y ir en banda sin novia, pero miren el lujo que me voy a dar, ahorita voy por la valentina, no mames Pepino, lo metemos al chile preparado, lo revolvemos con más polvito y más chile, vean, así va quedando, limoncito con sal Algo tranqui, como no Una botana a mi estilo, sabritas habanero, taquidinamita, sabritas flaming hot, tostitos flaming hot, maruchan sin agua, otra maruchan sin agua Valentina, tajincito, chilito preparado, vean Vamos a poner limoncito, otro limón Vean Se lo exprimen, con el mismo limón le hacen así ¡Brayan! ¿Qué? ¿Dónde estás? En la cocina ¿Qué estás haciendo? Comiendo, man Tú nomás tragando, cabrón, ¿no sabes otro o qué? No, es mi deporte favorito Estás pendejo No, estoy gordito ¡Déjame, estás tragando ya! No, está delicioso, man